¿Qué pasas a Crenaro, Lucas, o por mucho tiempo? ¿Cómo te hiciste? Pumí siempre de regresar aquí, es una venta especial para mí. Ahora me toca con este equipo, pero te digo siempre que me toca regresar y cuáles están debidos de su equipo. ¿No se les dio el resultado motivo? Pues creo que fue un partido muy parejo, muy abierto para los dos equipos. Entonces, tanto ellos como otros, tienen soluciones de mancar, ellos tenemos que ver más. Al final dividimos la llave, creo que parte fue justo, creo que partimos por un gol. Viene Santos ahora para ustedes en la Copa. ¿Cómo enfrentar a un equipo que también es fuerte? Sí, pues tratar de hacer unas tardes en casa, tratar de sacar puntos y llevarle la llave, que es muy importante. Ese punto extra puede ser la diferencia por dónde llevarlo. ¿Cómo ven ustedes la Copa? Peleando obviamente el ascenso, ¿le toman importancia o la ven como otros otros? No, claro que sí, le tomamos importancia. Lógicamente, la prioridad es la liga pensando en el ascenso, es el objetivo de todos. Pero claro que sirve mucho y le tomamos importancia. Muchas gracias. Por nada. Gracias.